Hola clase, hoy otra vez vamos a aprender sobre el propósito del autor. Recuérdate de este propósito del autor. Vamos a escribir lo que vamos a aprender. Propósito del autor. El propósito del autor es ¿por qué escribió el libro el autor? ¿Por qué? Hay tres diferentes razones. ¿Por qué escribió el texto el autor? Vamos a escribir. ¿Por qué escribió el libro el autor? Entonces, cuando la maestra te pide cuál es el propósito del autor, tú tienes que pensar ¿por qué escribió el libro el autor? ¿Por qué escribió el libro el autor? Hay tres razones que pueden ser. La primera es uno. Lo puedo escribir para Persuadir. Uno es persuadir. Luego, una otra razón sería Dos. La segunda. Uno. Dos. Para informar. Para informar. Y luego la última razón que puede escribir un libro, un autor, es para entretener. Uno, dos, y luego tres. Para entretener. Tenemos uno, dos, tres. Voy a escribir los números aquí abajo. Tenemos uno. Uno, y luego dos, y luego tres. Persuadir, informar, entretener. Vamos a mirar algunos libros que tienen diferentes propósitos del autor y vamos a ponerlos bajo si son para Persuadir, informar, o entretener. Aquí tenemos un libro que dice No dejes que la paloma conduzca el autobús. Voy a leer un poquito del libro y me vas a pensar si el autor está tratando de Persuadirte, informarte. Recuérdate que Persuadirte, el autor intenta que esté de acuerdo o que haga algo. Y aquí informar, o sea, estar de acuerdo o que tú hagas algo. Informar te da información nueva, te enseña algo nuevo. Y entretener son libros de ficción que son divertidos, de cosas que realmente no existen en la vida real. Vamos a tratar de leer eso. Aquí dice Oye, ¿puedo conducir el autobús? Por favor, ten de cuidado. Bueno, escucha esto. Solo tocaré el volante. Mi primo Herb conduce un autobús casi todos los días. Te lo aseguro. Entonces, aquí el autor está tratando de Persuadirte que dejes la paloma a conducir el autobús. Quieres que tú, el autor, quieres que tú dejes la paloma a conducir el autobús. Entonces, ¿qué piensas tú? Si este libro te está tratando de decir, de hacer algo, de dejarte a conducir el autobús, dejar la paloma a conducir el autobús. Este libro es uno, persuadir, dos, informar, o tres, entretener. Piénsalo. Pues yo pienso que es persuadir, porque aquí en el libro la paloma te está tratando de persuadir, o la paloma quiere que tú le dejes a conducir el autobús. Está diciendo, por favor, ten de cuidado, déjame conducir el autobús. Todo este libro es para persuadir. Vamos a ponerlo bajo el número uno, que es para persuadir. Pertenece a la categoría de los libros te quieren persuadir. Aquí tenemos otro libro que se llama, que se llama Colibríes. ¿Qué piensas tú mirando este libro? Colibríes. ¿De qué puede tratarse este libro? Colibríes. Pues aquí es sobre los, te dice todo, cómo es el ciclo de vida de un colibrí. Y te va a hablar del ciclo de vida del colibrí. Mira los dibujos. Hay muchas fotos. Fotos, recuérdate, son característica de los textos. ¿Cómo? Informativo. Hay palabras en negrita también. Mira. Entonces, este libro, ¿qué piensas tú? Es para persuadir, informar o entretener. Uno, dos o tres. Pues yo pienso que este libro, como hay fotos y nos enseña sobre el ciclo de vida de los colibríes, debe de estar un libro informativo. Este es un libro informativo. Miramos otro libro. La caperucita roja. Yo sé que ya conocen este libro, la mayoría de ustedes. En este libro dice, hace mucho tiempo había una pequeña y dulce niña y ella le encantaba visitar a su abuela. Un día, su abuela le dio un regalo especial. Y luego la caperucita roja se va caminando por el bosque y empieza a hablar con un lobo. Ella está hablando con el lobo. Esto realmente no existe. ¿Podemos hablar con los lobos? No, no podemos hablar con los lobos. Entonces, este libro es probablemente un libro de ficción y es para, los libros de ficción son para divertirte. Es un libro divertido. Y entonces, este libro pertenece a la categoría tres. que es entretener. Vamos a ponerlo bajo tres. Mira. Uno para persuadir, dos para informar y tres para entretener. Vamos a practicar un poquito en la próxima diapositiva a ver si podemos destacar en cuál categoría pertenece un libro. Te voy a enseñar un libro y vamos a pensar si es uno, persuadir, dos, informar o tres, entretener. Vamos a la próxima diapositiva. y vamos a ver. Y vamos a ver. Gracias.